4, 5, 6 de la mañana hasta que Roberto aguante esta noche larga, a nuestras vidas que ya han vivido tanto que han visto mil colores de sábanas de seda y cuando llueve te gusta caminar vas abrazándome sin prisa aunque te muevo amor mío, lo nuestro es como es es toda una aventura no le hace falta nada y estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más el grito de una ciudad que de nuestras caras la humedad y te haré compañía más allá de la vida yo te juro que arriba te amaré más tan enamorado que así la noche dura un poco más la mañana nos caerá un canto nuevo de pájaros alejos amor mío, así es la vida junto dos locos de repente sonriéndole a la gente que nos ve pasar tan enamorados que así la noche dura un poco más que así la noche dura un poco más viajar a tu lado en el tren un sueño difícil de creer poco a poco el abrazo boca a boca despacio aliento y suspiro de la noche hasta la noche y así la noche dura un poco más y así la noche dura un poco más y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado tendré un sueño difícil de creer contigo.